Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy venimos con este video que la voy a llamar La Nostalgia. Este va a ser un video de tres, para que no nos hagamos tan largo el video. Y que sean súper cortos, ¿vale? Aquí tengo tres protectores de hojas. Entonces vamos a empezar con la de abajo, ¿sale? Así que vamos a empezar. Miren lo que me acabo de encontrar. Este dibujo tiene una relevancia muy cañona, muy fuerte, porque este dibujo es el primero que subí al canal de YouTube. Pueden buscarlo ahí en mi canal, ahí donde está Lulopita. Y la verdad no sé cómo le puse en el video, pero es el primer video que subí en YouTube por ahí del 2008 aproximadamente. 2008-2009. Entonces todavía lo conservo. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, lo hice con Prismacolor Premier. Y pues sí, la verdad, lo hice en una hoja opalina. Esta es opalina gruesa, una cartulina opalina le llaman. Y este fue mi primer dibujo para YouTube. Obviamente yo ya coloreaba y dibujaba, pero este es mi primer dibujo para YouTube. Como hacía antes los monitos, todos acá muy, este, con los pantalones guangos. Pero sí, este es el primer dibujo con los Prismacolor Premier. ¡Wow! Como les dije, no va a ser muy largo el video, entonces vamos rápido. Nostalgia de este video. Venía en una revista que se llamaba Dibujarte S3, porque era la tercera edición. Creo yo que era la tercera reedición. Entonces venía una guía básica de dibujo. Y en ese entonces, ahorita vamos a ver las fechas. En ese entonces, pues, este, aparte que todavía me sigue gustando el graffiti. Pues hice una mini guía básica de dibujo estilo graffiti. Van a ver cómo dibujaba antes. Y la verdad, este... Pues no sé si sigo dibujando igual o peor. Pero sí, esta es la... Venía con otra revista que se llama Dibujarte S3. Es la número 37. Si ustedes la tienen, aquí para los que son de México. O la quieren conseguir en una librería así vieja, donde se puedan conseguir revistas viejas. Pues ahí es número 37. Y venía este ejemplo, ¿no? Y costaba 25 pesos. Imagínense, 25 pesos. Y antes 25 pesos era muchísimo dinero. Yo decía, no manches, está muy caro. Y ahora, cada cosa que cuesta 25 pesos es mucho. Y aquí está la guía. Precisamente. Ya está bien maltratada. Es la guía número 34. Aquí dice. Ahí no se alcanza a apreciar. A ver si ahí... Ahí está. Guía básica de dibujo, número 34. Aquí está por ASIC. Y vamos a ver de qué año es. Estamos hablando del año... Nada más que... Ah, 2008. Aquí está. 2008. 2008. No manches. Tiene muchísimos años. ¿Cuántos años son? 16 años. O sea que esto ya se considera vintage. O vintage, como se diga. Y sí, todo esto yo lo escribí. Este, las imágenes también las mandé. Y obviamente lo que son, este, la editorial allá, pues prácticamente, pues hizo todo el formato. Yo nada más investigué y todo esto. Todas estas letras no son mías. Todas estas son bajadas de internet. Y aquí ya empieza lo mío. Esto ya es mío. Todos estos ya son mías. Todas estas. Y la verdad, este, me lleva mucha nostalgia porque, pues es padre ver cómo era antes. Se la estoy pasando rápido porque te digo que no quiero que se haga tan lento el video. Y mis técnicas de degradado, de asurado, según, ¿no? Hombre, para que vean cómo antes, este, hacía yo mis dibujos, vean, mis degradados y mis asurados. Que la verdad, este, yo no sé, la verdad, cómo, cómo la hacía. Mis letras 3D, no, 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 no. Mis monitos, mis monitas. Luego, luego se les nota, ¿no? Cómo se ve. Ahí, esto según lo hice en computadora. Yo todavía en computadora no sabía ni cómo pintar. No existía Procreate, no existían las iPads, no existía nada. No existía el iPod, el iPhone. No existían los celulares de hoy en día, la verdad. Eso sí, Prismacoro Premier y todo eso. Prismacoro Escolar en ese entonces. Y aquí unos ejemplos de unos grafites que me vi en la web. Los Making of Styles de hace tiempo. Este, no hombre, Dime. Dime, búsquenlo así, Graffiti Dime. Vean sus letras en 3D, están muy cañones. Y miren, este es el dibujo que hice, ¿no? Ahorita les voy a enseñar los originales. Y así quedó, así lo pinté. Y bueno, ya, este, este, este es el original. Así como quedó. No, ya no tengo el archivo original para verlo en la computadora. Y así, así fue. Y aquí están los... Aquí tengo la impresión. No pensé que no la tuviera. Aquí está la impresión, pero no tengo el archivo digital. Pero esta es la impresión. Así es como quedó. Ya coloreado en Photoshop y todo eso. Según yo me sentía bien pintor, bien acá en Photoshop. Y aquí están, miren. Aquí está. Representando los cuatro elementos. El DJ, el MC, o sea, el que canta. Los bailarines, los breakers y los grafiteros. Y este es el boceto. Este es el boceto original. De aquella entonces. No, hombre. ¿Qué nostalgia? La neta, ¿qué nostalgia? Se siente bien padre ver estos detalles. Que todavía... Yo pensé que no los había guardado. Y no, sí, sí los guardé. Y pues bueno, aquí está el resultado. Ya no les quiero quitar más su tiempo. Por último... Hace menos. Y ya por último les quiero mostrar esta constancia. Cuando fui a la Expo TNT, o Expo Manga Ciudad de México. Oltarga la presente la constancia A, Ian. Por su importante participación en los eventos realizados los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. Del 2022 en el Centro de Tartelaco de Convenciones. Uy, hace muchísimo tiempo. Licenciado Gabriel Chávez, con el asojo oficial. Licenciado Octavio Carranza, director. Y licenciado José Tobías, control de áreas. Y esta fue la mascota. No sé si fue la primera convención. O que se hizo y se hizo esta mascota. O fue la segunda. Y la verdad no sé si fui yo a la tercera. O a la segunda. La verdad no recuerdo. Pero sí, un recuentro muy bonito. Y bueno, se los quería comentar. Entonces, ¿qué nos esperará en las siguientes hojas? Así que lo veremos en el próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.